Un accidente, una desgracia, una desgracia con suerte obviamente, viste, porque bueno, el chofer está bien, no se hizo nada, gracias a Dios. Pero sí, ayer de mañana me llaman, me dicen, vení que tu chofer tuvo un accidente y bueno, cuando llegué me encontré con lo sucedido, viste. Pero bueno, más allá de, qué sé yo, de la tristeza, el dolor, de todo lo que se quiera que se te presenta, lo importante es que el chofer estaba bien, viste. Si hablaba de un estado de hebridad, ¿esto está confirmado o no está confirmado? No, yo te digo la verdad, no sé, no te puedo decir que sí o que no, no sé, eso no lo puedo decir, viste, pero no sé cómo pasó el accidente, medio raro, por la forma que estaba el camino. Bueno, sí venía velocidad un poco alta, por lo que el testigo comentó, que fue el que lo vio y bueno, de lo otro no sabía decirte qué querés que te diga. Para contarle a la gente, ¿el camión quedó totalmente dado vuelta? El camión quedó con las cuatro ruedas para arriba, con las seis ruedas para arriba, sí, sí, sí. ¿Perdió todo el contenido? Perdió el total de la carga, eran 6, 7 mil litros de leche, que se derramó todo en el piso. Lo que significa para vos a nivel económico esta pérdida, ¿no? Sí, sí, viste, como está todo hoy, viste, que cualquier cosa es plata, bueno, llevarlo al taller ya significa mucho y sí, sí, la verdad que en lo económico suma un montón, viste, pero bueno, está el seguro de por medio, que vamos a ir viendo cómo, creo que alguna solución nos tiene que dar, viste. Así que, pero sí, el costo para arreglar hoy en día, más el acero, que el acero es carísimo, cuesta, viste. Lo que es la cabina no se hizo tanto, o sea, bolló el techo, por el tema de climática, a mi entender, dentro de todo no se hizo tanto como quedó el camión, viste. Hablé ayer a la tarde, le pregunté cómo estaba, porque, viste, bueno, en el momento él estaba bien, si bien fue el servicio de emergencia, él decía que no tenía nada, viste, pero bueno. Ayer a la tarde le volví a preguntar, porque, viste, cuando te enfrias un poco, los dólares empiezan a aparecer y no, no, me dijo que estaba bien, viste. Llamaron a la policía o no sé si por miedo o por qué o por lo que había que hacerlo de eso, policía, bombero y nadie apareció. Todavía ahora estamos esperando que los volvimos a llamar como a la hora, hora y media. Y no, no, ellos nunca habían salido, ellos no tenían con qué hacernos el auxilio. Ni, ni, no, o sea, no fue nadie ni para cortar la calle, señalizar algo, viste. Eso ahí me molestó un poco, pero bueno, no sé si a lo mejor ellos están en lo cierto, viste, pero yo llamo a las dos horas, vuelvo a llamar y no, no, y si no, no nos corresponde. Cuando de última me hubiera dicho en el primer momento, viste.